Estuve en unas cinco actividades allá en el norte de San Miguel y después me fui para Nejapa a celebrar la tradición de las bolas de fuego en Nejapa. Eso no lo hace ningún otro candidato. No somos un partido improvisado. Fíjense bien, este día, precisamente este día, hace 26 años, se estaba firmando el acta de constitución del FMLN como partido político. Y el FMLN ha dedicado todos sus años de vida a luchar por el pueblo salvadoreño. Por eso Karina y yo somos del FMLN a mucho orgullo. Particularmente yo suelo saltar de las tarimas. Pero nunca, nunca van a ver que Karina y yo vamos a andar saltando de partido en partido. Nosotros sí respetamos a las mujeres. Y le quiero mandar un mensaje a todas esas personas que no respetan a las mujeres, que hacen violencia contra la mujer también en la política. Les quiero decir que a las mujeres salvadoreñas se les respeta y que vamos a hacer que respeten a las mujeres salvadoreñas.